Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Broforce, a ver si me despierto un poquito porque ayer me dormí muy tarde, técnicamente fue hoy, porque me dormí a las 5 de la mañana, me dormí hoy y me he levantado a las 11, entonces estoy como... estoy muerto ¿Qué pasa? Ah, le doy atrás, vale, vale, perdón, le he dado el botón de atrás, en vez de la A, esta, esta Entonces he dicho, ¿qué juego puede despertarme mejor con una ducha? Que ya no he duchado y tal, pues Broforce Que es bestia, es vasto y es perfecto para despertarse Vale, despejamos la zona número 4, pero vamos a hacer la 3 Vamos a intentarlo al menos No me acuerdo, ya no me acuerdo de los controles A ver, a ver, vale Ataque normal, ataque poderoso y cuchillazo Venga, hombre No me jodas Broforce, por favor, que eres un arcade 10 blade Perdón, perdón, perdón No Joder, pues no falla con la espada Ah, vale, ya está No ¿Ya? Pues nada Ha sido worth Vale, va Es que Ahora mi cabeza no piensa con clave Uh, Neo Neo El de Matrix Ah, no me ha visto Ah, mira Mira el objeto que se ve abajo Es la pastilla roja Uh Lo han matado yo mismo Neo Neo Neo, que roto estás Madre mía Madre mía, Neo Boom ¿Sigue vivo? No, no, no Vale, vale Esa era la idea Esa era la idea Esa era la idea, eh Ha salido bien Ha salido bien Neo es el único melee que mola Porque es Neo Vale ¿Puedo pagarle las balas a estos? Mira eso C4 Y aparece el tío ahí Multo cachas No Vale, no ha sido muy inteligente Disparaban más rápido de lo que pensaba No Solo tengo dos vidas en este nivel, eh 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Indiana Jones no ¡Machete! Así me gusta Qué guay los que los empala Los empala Que no, los empala No Ya ves No Por abajo, por abajo Ya ves Qué huevos tienen Machete No Vale, los hermanos pistola Los tres hermanos pistola No No ha sido lo más inteligente que he hecho hoy Pero bueno No No Malkyber no Vale, bueno No No tiene un cuchillo Tiene una cosa rosa ¿Has visto? No tiene un cuchillo Malkyber no Qué guay Es el detallito No Había una granada ¿Dónde hay una vida? Me han puesto una vida, ¿no? Míralo Ahí hay una vida Pues yo me la estaba dejando todo el rato Perfecto No Por aquí No Casi me dan No Me han dado Imposible Vamos Llanero solitario No Es el llanero solitario Yo voy a creer que sí Vale Es que por ahí Es que ahí No llegamos Vale, por arriba Ven Manderita Hecho Vamos Corre Chuck Corre Norris A ver Siguiente Como me ha dado juego, tío Estrellas americanas Pero se queda un poco pillado No sé por qué La verdad Este 8 bits Tiene que cargar al instante Ese tío no va a explotar Ah, sí Sigue a explotar Ya ves Este era ¿Quién era este, tío? Tiene una cegadora Tiene una cegadora Oh, no le he cegado Ah, qué tonto A ver cómo hacemos esto Cojo Ya ves No He petado Ah, vale Que hay un puente Ya ves Amigo Neo Estabas ahí colgado No Neo murió Pero en realidad Pero en realidad está Bueno, no Si mueres en Matrix Te muere de verdad No Ahí me la he jugado mucho No, que hay un tío ahí No La bala no ha llegado Por algún motivo la bala no ha llegado Vale, vale, vale Perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos por aquí Vale, vale Se puede romper con el El cuchillito Va, esto está hecho para que hagas eso Vamos Venga, hombre Se ha roto Porque me ha bajado Vale Vámonos Mola, 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 mola Si yo fuera rico Mira el diablo Ahí bebe bebidas Oh Robocop Claro que sí Consta decir que yo Las de Robocop Creo que nunca las he visto Como Como ¿Qué hace? ¿Qué hablas? 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 ¿Es un superboss? Claro que sí Makiber Tú Tú y tus cojones Vas a matar al bicho Ese a pollaza Literalmente Pero ¿Le podemos hacer daño? Oye La cosa es de subir rápido Uh La cosa es de subir rápido Pasa Pasa, 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 pasa Pasando de la gente, ¿eh? Pasando Hay que pasar de la gente Hay que pasar de la gente Hay que subir Hay que subir Hay que subir Corriendo Y ya arriba Pues ya veremos lo que hacemos Es que no lo puedes dañar Claro que sí Vale, al menos los Los stuneo Bueno, vale Pues no ha sido la mejor idea que he tenido Te exploté en toda la maldita cara Él Vamos, hombre Carga de una vez Este tío no es bueno para este nivel Ya, ya te lo puedo decir yo Corre 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 y no pienses, ¿eh? Uh No Me ha explotado la bomba No sé cómo subir No sé cómo subir de normal Vaya Lo que me faltaba Ah, bueno, va a ver Se va a reaparecer Vale, sube, 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 sube Subí, hermanos, que la traba Vale, 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 vale Corre Vale, vale Ahora es cuando hay que matarlo O hay que seguir Vale, hay que seguir Vale, ahora lo que hacen es al revés Ahora explotan Ah, vale La habilidad regenera a uno de los dos hermanos Pues si lo matan O llaman al pavo ese A ver quién es No, no dispares No dispares No dispares Hay que matarlo con la cosa esta Disparando para cuando pase Vamos a intentarlo No se me ha ralentizado No se me ha ralentizado a mí Ese sí Vale, 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 vale Hay que hacer que le golpeen las ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Y a la qué? Ah, que tienes que golpearle con los que te dan A lo largo del... Me cago en la leche Me cago en la leche Pues no te puedes perder... Te podrás perder pocos, ¿eh? Vale, 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 vale Espera Piamos este, piamos este, piamos este ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Allá abajo! ¡No! ¡He muerto! No sabía dónde estaba Vale, o sea Hay que golpearle con las... Con las mierdas esas ¡No! ¡Tiene un escudo! Ahora ¡Ojo! Vale, es que hay algunas que no puedo hacerlo, tío ¡No! ¡He fallado por nada! Vale, vale, vale Esa sí, esa sí Esa también Esa también ¡Ya está! ¡Sí, nena! ¡Adiós helicóptero! Ya te lo mato ¡Qué basto eres! ¿Aparecerá el helicóptero ahí? Aparecerá el demonio como jefe del helicóptero que estaba adentro No, no aparece nadie ¡Oh! 4 more rescues until the next Ah, bueno Pero lo veremos en el siguiente episodio Pues ya Nos queda la zona 4 En el episodio siguiente Zona 4 Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós Salud